Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, como siempre Costa Deportes, tu canal, comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticias y hoy Dios mediante, no es la excepción porque le vamos a hablar del tema del Junior de Barranquilla que ya tiene la nómina confirmada, la nómina que va a viajar a la ciudad. La ciudad de Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó, hay grandes novedades porque nombres importantes, rimbombantes del equipo tiburón se quedan por fuera del equipo que viaja este sábado en horas del mediodía, primero a Bogotá y luego se van para la capital de Boyacá que está haciendo frío, está haciendo bastante frío, hoy amaneció a 4 grados centígrados. La ciudad de Tunja que es sede, entre otras cosas, para aquellos que les gusta el ciclismo, es sede de los nacionales de ruta de ciclismo, donde están las principales figuras del ciclismo colombiano. Allá va Junior, con las novedades vamos a comentarles que jugadores se quedan por fuera, cuáles son las novedades, cuáles son las bajas, cuál sería la posible nómina titular del equipo de Arturo Reyes, ante la no presencia de estas figuras que vamos a reseñar y además, como les decíamos ayer, ya se habilitó a Rafa Pérez, que seguramente va a ser titular. Sean bienvenidos y pónganse cómodos. Bueno, muy bien, lo de Junior en Tunja nómina, no digamos que un revolcón total, porque en relación al partido de la Superliga con millonarios hay jugadores que van a estar en Tunja, es decir, van a ser doblete Bogotá-Tunja, cuando digo doblete, van a jugar en Bogotá el jueves, van a jugar en Tunja el domingo, y esto por la necesidad del técnico Reyes de obtener un buen resultado en Tunja, para no arrastrar aquella frase, dos derrotas consecutivas del Junior. ¿Verdad? Porque a pesar de que son torneos diferentes, uno es la Superliga donde se perdió entre millonarios, y el otro es la Liga donde se va a jugar contra Boyacá Chico, pues la tendencia es que se diga eso. Si Junior pierde en Tunja, enseguida ya le van a decir mini crisis para Arturo Reyes, dos derrotas consecutivas de visitante. Entonces el hombre no ha hecho un revolcón total, va a utilizar algunos jugadores que estuvieron ante millonarios, otros que también jugaron en Bogotá, en el Campín, no van a estar, pero por circunstancias diferentes, por circunstancias diferentes. De eso vamos a hablar. Ahora, la gran novedad es la presencia de Rafael Pérez, ya confirmado, ya llegó el transfer, y va a debutar con el equipo en la temporada 2024. Un re-debut para Rafa Pérez, que ya jugó con Junior, y que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su calidad, y de ganarse el puesto A, de ganarse el puesto en la ciudad de Tunja. Además va a tener a un zaguero central, Nobel, joven, sin experiencia, al cual tendrá, por supuesto, que ayudar en los movimientos del equipo. Tunja es una plaza bien difícil para Junior, lo ha sido a lo largo de la historia. En la pasada temporada perdió tanto con Patriotas como con Boyacá Chico, y el rival Chico es un rival que aprovecha la altura, tiene jugadores jóvenes que están adaptados a esa cancha, sobre todo que la cancha es muy mala. La cancha del Estadio Independencia es una de las peores de Colombia, junto con el Estadio Libertad de Pasto también. Son canchas que realmente, pues, no entendemos cómo la de mayor avala es el fútbol allí. Pero bueno, allí juegan todos, allí juegan los equipos de Boyacá, allí juegan los equipos colombianos, allí jugó Jaguares en la pasada fecha ante el Patriotas, uno de los equipos recién ascendidos, y le ganó. Entonces, si Jaguares le gana a un equipo de Boyacá, Junior también puede ganar sin problema a un equipo de Boyacá. ¿Cuál va a ser la nómina? Bueno, voy a entregar primero los que no van, y vamos a explicar por qué. No viajan a Bogotá, ni a Tunja, Carlos Baca. No viaja, Deiber Caicedo. No viaja, Didier Moreno, ni tampoco van, Walner Pacheco. Cuatro jugadores titulares. Aunque Caicedo en el último partido de la Superliga no fue así, pero por un tema de elección. ¿Por qué no va el goleador Carlos Baca? Primero, hay que aclarar que Baca debe una fecha. Tiene una fecha pendiente por cumplir ante la acumulación de cartones amarillos en el torneo anterior. Se aprovechará este partido para que cumpla su fecha de suspensión. No es necesario que lo haga, porque Junior tiene al jugador Brian Ceballos en la Selección Colombia. Es decir, si el técnico Arturo Reyes quería llevar a Baca, lo hubiese podido hacer. Pero como Baca ha venido jugando de manera reiterada, en Bogotá no fue titular, pero jugó los últimos minutos a buen ritmo. El técnico aprovechó este partido en Tunja, otro partido de altura. Recuerde que Baca ya no es un pelado, Baca tiene 37 años. Le entrega descanso para que se recupere y aproveche la fecha para que pague su sanción y tenerlo habilitado para partidos más importantes, como por ejemplo el juego del próximo día jueves frente al cuadro Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano, que será la tercera fecha de Junior en el torneo colombiano. Bueno, bien importante eso. Vamos a tener un Carlos Baca descansadito. En el tema de Caicedo, pues Caicedo arrastra un problema muscular, un problema que le está impidiendo tener un buen rendimiento. En Bogotá fue utilizado, bueno, por necesidad, porque el equipo necesitaba también un jugador rápido ahí por izquierda. Y el técnico pues aprovecha este partido para darle descanso. Además, la cancha del Estadio Independencia no ayuda mucho a la recuperación de un jugador. Un jugador que esté lesionado allí, hermano, se lesiona más rápido. Didier Moreno también descansa por tema físico y también lo hará Walmer Pacheco, que solamente jugó 45 minutos en la capital de la República. Nosotros pensamos, es más, ayer hacíamos un video de ese tema, y pensamos que Pacheco iba a ser titular porque solamente jugó medio tiempo en Bogotá, pero le van a dar descanso al lateral por derecha. Entonces son cuatro jugadores que no van, Baca, Caicedo, Moreno y Walmer Pacheco. ¿Cuáles serán las novedades de este equipo en relación al partido con Millonarios? Antes de entregar la nómina completa. Novedades, la presencia de Owell Mena, el zaguero central que fue ascendido del Barranquilla, ya le estuvo en junior un tiempo, lo bajaron nuevamente al equipo de la B, y ahora va aparentemente a debutar y como titular en el equipo en el 2024. No va a debutar de manera global porque ya lo hizo. Y la otra novedad en defensa, aparte de Mena, es la llegada de Omar Albornoz. Omar Albornoz, el polémico jugador que estuvo inmiscuido, recuerden, en aquel escándalo de la tomada, que finalmente no se comprobó absolutamente nada. Albornoz pidió quedarse, el hombre tiene contrato por varios meses, se quedó y ahora va a ser utilizado por el técnico Arturo Reyes. Puede jugar como lateral por izquierda o puede jugar como volante por izquierda. ¿Será titular? Bueno, ahí llevan a Gabriel Fuentes, me parece que Fuentes le va a ganar el pulso. Vamos a ver qué piensa Reyes, por lo menos lo lleva. En la zona media, como novedades en relación al partido con millonarios, llegaron Diego Mendoza, el volante zamario, Leider Berrío, Leider Berrío, el que marcó el penalti de la victoria final en Medellín, Brian Castrillón, que tampoco estuvo en Bogotá, llega Roberto Hinojosa y va a debutar uno de los refuerzos de Junior. Podría debutar Roberto Hinojosa, no va a ser titular, pero podría debutar. El refuerzo, este sería el número 5 y 6, es decir, Junior podría debutar a dos refuerzos. Uno, Rafa Pérez, que va a ser titular, y el otro, Roberto Hinojosa, que va a ser emergente y va a entrar seguramente en el segundo tiempo si el técnico lo desea. Vamos a ver, esa es la idea. De pronto lo coloca de titular, pero va Roberto Hinojosa. Entonces, en la zona media tenemos cuatro novedades. Diego Mendoza, Leider Berrío, Brian Castrillón y Roberto Hinojosa en relación al partido con Millonarios. Y arriba, primer partido para el Titi Rodríguez. Steven, el Titi Rodríguez, que marcó el único gol de Junior en el amistoso ante Real Cartagena. Va como delantero alterno porque también viaja Marco Pérez, que va a ser titular. Bueno, después de esto, ¿cuál será la nómina de viajeros? Ya se las voy a decir. Santiago Mélez, Jefferson Martínez. Arqueos. Rafa Pérez, Owell Mena, Edwin Herrera, Gabriel Fuentes y Omar Albornoz. Como defensa, aunque Albornoz puede jugar también de volante. La zona media, John Vélez, Diego Mendoza, Leider Berrío, Brian Castrillón, José Enamorado, que también viaja, Luis Cariaco González, Roberto Hinojosa, Homer Martínez y Vladimir Hernández. Y delanteros Marco Pérez y Steven Rodríguez. Marco Pérez y Steven Rodríguez. Esa es la nómina. Podría, pues, se confirmará cuando el equipo dé la nómina de viajeros. Pero es la base del equipo. ¿Cuál sería la formación titular? Bueno, de aquí podríamos extraer una nómina. Usted sabe que el que tiene la última palabra es el profeturo Reyes. Allí le entregamos una nómina diferente. Pero ya conociendo cuáles son los jugadores que van a viajar, podemos decir lo siguiente. Arquero me parece que le puede dar la confianza a Jefferson Martínez. Ya que Mele ha venido jugando en la Superliga. Martínez que juegue en la Liga. A ver. Jefferson Martínez. Por derecha, Edwin Herrera ante la ausencia de Walmer Pacheco. La pareja de centrales, Owell Mena y Rafa Pérez. Owell Mena y Rafa Pérez. Y por izquierda, Fuentes o la duda de Fuentes o Omar Albornoz. No sabemos. Debe jugar Fuentes, ¿no? Que es el titular. Si lo llevan es para jugar. Pero lo pueden llevar de pronto para ser utilizado en un segundo tiempo. Ahí está la duda. Fuentes o Omar Albornoz. La zona media. Omer Martínez y Leider Berrío. Que han venido jugando. Jugaron ante Bucaramanga. Ese medio no funcionó. Vamos a ver cómo va de visitante. Jugaron en el partido número uno ante Real Cartagena. De los jugadores emergentes. Perdón. Podría funcionar en la ciudad de Tunga. Enamorado por derecha. Vladimir Hernández por izquierda. Podría ser los dos extremos. Aunque ahí tiene a Brian Castrillon. Que lo puede utilizar por derecha. Por enamorado. Es una opción. Y dejar enamorado para los minutos finales. Igualmente tiene la opción de Castrillon por izquierda. Por Vladimir Hernández. Castrillon puede jugar por ambos costados. El enlace. Cariaco González. Cariaco González. Y arriba Marco Pérez. Marco Pérez. ¿Cuál es la idea de Reyes? No hacer muchos cambios. Y mantener la columna vertebral del equipo. Como suplente estarían Mele, Diego Mendoza, John Vélez, Roberto Hinojosa, Omar Albornoz. Si no utiliza. Si utiliza Fuentes. Rodríguez. Rodríguez. Y Brian Castrillon. Si no lo utiliza como titular. Me parece una nómina importante. Jugadores. Por ejemplo. Si va a jugar Fuentes con experiencia. Herrera. Rafa Pérez. Omer Martínez. Enamorado. Si va a jugar titular. Cariaco. Marco Pérez. Que va a tener la opción de demostrarse. De marcar sus primeros goles con el Junior. Jugador que tiene huellas de altura ya. Porque cuando jugó el año pasado con Águilas. Usted sabe que Águilas juega a Río Negro. Una plaza de altura. Y Pérez pues tiene esta huella. También la tiene José Enamorado. Que jugó en Bogotá mucho tiempo. También puede ser jugadores como Herrera. Que jugó mucho tiempo en Bogotá. Pero bueno. Herrera ya tiene dos años en el Junior. Son situaciones que se pueden también aplicar. Ahí está la nómina. Señores y señores. Partido el domingo a las 4 de la tarde. ¿Qué opinan de esta nómina? ¿Qué jugador le hace falta? ¿A usted qué jugador colocaría? ¿Qué jugador definitivamente no lo llevaría? ¿A quién le daría más oportunidad? Todas estas preguntas usted las puede resolver allí. En el comentario. En el cajón del chat. Mientras este video se está estrenando. Por su atención muy amable. Gracias por la sintonía. No olvides dejar tu like. Suscribirte ya a Costa Deportes. Tu canal. Para llegar a los 171 mil suscriptores. Y activar la campana de notificaciones. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.